bienvenidos a hoy quiero hablarte con ustedes damos la bienvenida a Erick Ramírez mis hermanos y hermanas en nombre de Cristo Jesús el Señor de María Santísima nuestra madre invocamos hoy también en la presencia del Espíritu Santo víspera ya estamos en la antesala de lo que será nuevamente el Pentecostés nuestra santa madre iglesia católica hoy celebramos y desde ya nos preparamos para recibir esa presencia que viene a nosotros de una forma santificante y santificadora el Espíritu Santo de Dios que viene e irrumpe en nuestra vida y nos ayuda a ser mejores cristianos mejores ciudadanos mejores personas en sentido general el programa hoy quiero hablarte como siempre de la mano de Efraín Mora y quienes habla Erick Ramírez comparte con ustedes diferentes experiencias diferentes también aportes de hombres y mujeres valientes que todavía hablamos de Dios y así entonces siempre saludando con muchísimo cariño a la audiencia y recordándole que nuestro programa se difiere en vivo en el canal de YouTube Erick Ramírez R.D. Misa Tri y que usted de allá pues lo puede compartir con su gente y suscribirse si no lo es hágalo ahora buena hoy una vez más con todos ustedes a la luz del Espíritu Santo el programa hoy quiero hablarte está en el aire una entrega más de hoy quiero hablarte y su contenido ameno y entretenido la música nos habla con los lunes de jazz en el gran teatro del Cibao que nos dice Henry Valenzuela con el tema ánimo Erick Ramírez con el tema central el Espíritu Santo nos santifica en la actualidad reflexión sobre los siete dones del Espíritu Santo no le cambien con Dios todo sin el nada ya regresamos este programa llega a ustedes gracias a De La Rosa Instruments instrumentos musicales accesorios iluminación pro audio calle Pedro Francisco Bonó número 69 frente a la parada de Samaná Santiago República Dominicana teléfono 809-276-1716 Impro oficinas excelencia en muebles para oficinas restaurantes y mucho más avenida 27 de febrero y club de leones los jardines metropolitanos santiago república dominicana teléfono 809-583-0028 almacén peña peña donde tu dinero rinde más en dos locales calle duarte número 37 teléfono 809-573-7924 y en calle Antonio Guzmán Quinto Patio La Vega República Dominicana teléfono 809-573-7999 delivery disponible gratis AIE Porcelana Laboratorio Dental prótesis fijas removibles implantes circonia prótesis libre de metal y más La Vega y Santiago república dominicana teléfonos 809-242-4142 y 809-241-4142 casabe gourmet San José el casabe pega con todo tenemos natural almendras jalapeño oliva maní albahaca entre otros en sus dos locales autopista duarte kilómetro 4 sabaneta frente a la peyote y carretera licey kilómetro 10 y medio frente a la esquina Núñez Molina ambos en Santiago República Dominicana teléfonos 809-570-7817 y 809-970-5201 Luis Joaquín coach en nutrición servicios personalizados según el requerimiento de cada persona hidratación, nutrición, descanso y ejercicio síguelo arroba club rayita abajo de nutrición teléfono 809-707-0404 correo luisjoaquin2013 arroba gmail.com biofit rd entrena bien, vive mejor avenida Estrella Sadalá plaza Alejo frente a la Pucamayma campus Santiago República Dominicana teléfono 809-241-4240 licenciado Eduard Gil psicólogo clínico y psicoterapeuta la mente es un don cuídala ofrece los servicios de terapia psicológica terapia de parejas terapia familiar orientación vocacional psicodiagnóstico aplicación de test talleres charlas conferencias terapia grupal estimulación cognitiva está ubicado en los jardines metropolitanos Santiago República Dominicana teléfono 829-662-0100 Puedes seguir a Erick Ramírez en todas sus redes sociales como Erick Ramírez RD Misatry suscríbete, dale a me gusta, comparte y activa la campanita en su canal de youtube Erick Ramírez RD Misatry también puedes escribir a su whatsapp 809-299-8338 escríbele a su email Erick Ramírez RD arroba gmail.com Erick Ramírez, cantautor y predicador católico internacional desde República Dominicana La música, diferentes maneras nos hace como relajarnos, pasarla bien, ser romántico hay gente que es sin tristeza estudiando música, pero bien, depende de lo que tú escuches y no debería, no debería porque simplemente a fin de cuentas son cantantes ahí que escriben y cosas pero en este caso pues algo muy ameno, algo muy acogedor y es disfrutar de buena música, de buena persona, de buena gente ahí acompañado de mi hija recientemente el lunes de jazz en el Gran Teatro del Cibao ahora un poquito pues suspendido, pero retornará porque es una tradición de años en la ciudad de Santiago de los Caballeros, República Dominicana allá en el teatro, de ser la cita cuando reabran nuevamente el lunes de jazz y yo estuve ahí, como le he dicho, acompañado de mi hija Wendy Ramírez y nos hemos sentido, miren, pero de una manera muy amena, muy alegre ahí un ambiente muy sano, que quiero compartirlo entonces con todos ustedes En hoy quiero hablarte, la música nos habla Hola, soy Cuquín Curiel Y yo soy Fátima Franco Nosotros somos los coordinadores del lunes de jazz Los lunes, vamos a hacer un poquito de historia vienen desde el año 82, haciéndose en la ciudad de Santiago no como el lunes de jazz, sino como que se escogió los lunes porque es un día donde los músicos no tienen trabajo fijo eso empieza por iniciativa de Jochi Sánchez y Víctor Víctor cuando se inaugura Casa de Arte después al pasar los años, bueno, ellos se van hacen ya otro tipo de grupo y empieza Rafaelito Mirabal y lo coge luego viene el grupo de Eustiquio y Guadalamar un grupo que se llamaba Jazz Forum y después en los diferentes lugares de Santiago varios sitios se han hecho muchos lunes después lo coge Feyebea cuando entra la 37 por las tablas y después de ahí se pasamos en varios lugares también Barcodes, Aleina ¿Qué va? Sí, Soho En Soho también Pero ya Soho éramos nosotros Lunes de Jazz como Lunes de Jazz comenzamos aquí en este bar, en este mismo bar en el 2008 cuando Gina Rodríguez era la directora de este gran teatro y fue quien abrió las puertas y ahí fue que cambió el nombre de Lunes de Jazz desde ahí empieza a tener como logo ese logo que está ahí con el muñequito y todo y tenemos ese nombre y nos quedamos con ese nombre de Lunes de Jazz porque antes teníamos un problema que cada vez que cambiábamos de lugar había que cambiarle el nombre lo hicimos con un nombre genérico y hasta de 2008 hacia aquí ya estamos con ese nombre ¿Agregar algo más? Sí que tenemos ya con una identidad ya la gente sabe que cuando ve el logo ve el muñequito, ve el nombre sabe que en cualquier lugar que estemos es la misma actividad y también agregamos que tenemos una orquesta de planta que hace que la actividad garantiza que la actividad se dé de forma más formal y recibe a los invitados ya que vienen de forma espontánea pero todos los lunes hay un grupo de planta que es formalmente la banda de planta de Lunes de Jazz Así que nada, invitarle a que se den cita lunes tras lunes aquí en el bar Muse Suán del Gran Teatro del Cibado a partir de las 6 de la tarde así que sigan disfrutando ¡Gracias! 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 adversidades, tormentas y muchos calificativos que podríamos ponerle al mal tiempo. No todo será color de rosa, pero abrazado de Jesucristo lo podemos convertir color esperanza. En el mundo tendrán tribulaciones, nos dice Jesús, pero como a todos se le busca un pero, el mismo Jesús nos dice, pero ánimo, yo he vencido al mundo. Vendrán enfermedades, pero vendrá el desempleo, pero tu economía entrará en crisis, pero tendrás muchos problemas, pero yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo, pero ánimo nos dice Jesús. Cuánta gente desanimada dentro de la iglesia, cuánta gente desanimada en la familia, cuánta gente desanimada en la empresa, cuánta gente desanimada en la calle, pero ánimo. Hoy Jesús nos invita a animarnos. Hoy yo quiero invitarte a ti, mi hermano, que estás viendo o escuchando este programa, a llenarte de ánimo, porque tú no estás solo. Jesús está contigo. Jesús no te deja. Jesús no te abandona. Jesús no te quita la mirada de encima. Ánimo, ya deja de ocupar tanto tus ojos con lágrimas y ponte a mirar por dónde anda Jesús. En el mundo tendrán tribulaciones, pero ánimo. Cuántos sacerdotes en parroquias pobres están animadas? Cuántos servidores en comunidades con las puertas cerradas están animados? Cuántas personas en medio del desempleo, en medio de la crisis se ven animadas? Cuántas personas con un diagnóstico médico negativo? Usted lo ve y parece que no tienen nada. Por qué? Porque están totalmente animados, animados, porque cuando yo estoy en los caminos del Señor, el ánimo tiene que ser parte de mí. Cómo está tu ánimo? Cómo está tu ánimo? Y algunas características de aquellos que están animados. El que está animado va más allá de sus posibilidades. Siempre dando la milla extra en todo. Siempre dando el buen combate. Siempre sonriente, siempre activo. Se acuesta pensando en lo que no logró, pero se levanta lleno de ánimo. Por qué? Porque sabe que tiene otro día para lograrlo en el nombre de Jesús. Cómo está tu ánimo? El hombre y la mujer que está animado, animada, da la milla extra en todo. Y tú la estás dando? Y tú estás dando la milla extra? Una persona animada se levanta. Ok, el negocio fracasó, pero yo tengo que seguir. Ok, tengo problemas con este hermano, con esta hermana, pero yo tengo que seguir. Ok, me cancelaron del trabajo. Es muy fuerte, pero yo tengo que seguir. El médico me dio este diagnóstico, pero yo tengo que seguir. Pero ánimo, ánimo, ánimo todo el tiempo. Y estar animado no es estar riéndose todo el tiempo. No, es que los demás vean en tu trabajo, en tu accionar, que Dios está contigo, que no parezca que tú estás viviendo un mal tiempo. Y como dice un refrán, al mal tiempo, buena cara, ánimo. Los que están animados siempre encuentran razones para levantarse. ¿Por qué? Porque no es con su fuerza, es con el poder de Dios que se van a levantar. Es con el poder de Dios que se van a levantar de todas sus adversidades. Una persona animada tiene un lenguaje de vencedor. Si Dios quiere todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo me voy a levantar para la gloria de Dios. Dios está conmigo. Dios mediante yo lo lograré. Un lenguaje de vencedor, no lenguaje de fracasado. Bueno, yo nunca lo lograré. A mí me dijo la vecina que yo no sirvo para nada y yo me lo creí. Cuidado, lenguaje de vencedor. ¿Por qué? Porque ese lenguaje te levanta, me levanta a mí, pero también te levanta a ti. Cuando tú sabes que yo tengo problemas y yo tengo un lenguaje de vencedor, tú mismo te confrontas y tú dices, pero si él tiene más problemas que yo, ¿por qué yo estoy así? Y eso ayuda a los demás a levantarte. Un lenguaje de vencedor, un lenguaje de vencedor. Una persona animada está enfocada en su meta, enfocada en su meta todo el tiempo, todo el tiempo con la mirada. Es como los los caballos en el hipódromo que tienen sus viseras puestas en la meta. ¿Cuál es tu meta? ¿Cuál es tu meta? Deja de estar, deja de estar buscándole, dándole tantas vueltas y buscando tantas excusas y justificaciones para no llegar a tu meta y lánzate en el nombre de Jesús. Enfócate. ¿Tú quieres una vida feliz? Enfócate. ¿Tú quieres un gran empleo? Enfócate. ¿Tú quieres que tu negocio se levante? Enfócate. ¿Y enfocarme en qué? Enfocarme en Jesús. Enfocarme en mi entorno. Enfocarme en la oportunidad. Enfocarme en lo que yo estoy construyendo. Tengo que enfocarme. Enfócate. Enfócate. Tienes que enfocarte en tu meta. ¿Por qué? Porque solamente logran su meta los que están enfocados y preparados y tienen un gran equipo de apoyo. Y tu principal apoyo en este tiempo es Jesús y tu familia. Y a eso podemos agregarle también tu comunidad. Es tiempo. Es tiempo ya de tú, tú levantarte. Es tiempo ya de tú enfocarte. Es tiempo de vivir animado. Y por último, el hombre y la mujer animada asume su compromiso. Asume su compromiso. Tu compromiso es este. Yo lo asumo. ¿Por qué? Porque si Dios confía en mí, yo lo voy a lograr. Asume tu compromiso. Asume tu compromiso. Asume tu batalla. Asume tu pelea. Asume. Asume. ¿Por qué? Porque Dios cuenta con cada uno de nosotros. ¿Cómo estás tú? Triste, llorando, acostado, temblando. No vas a ganar nada. Lo que puede ganar es enfermarte. Pero animado, mira, animada, todo usted lo podrá en Jesucristo. Que Dios te bendiga. Que Dios te guarde. Y sigue con el contenido de tu programa. No te olvides de suscribirte en mi canal de YouTube, Henry Valenzuela Predicador. Continuamos. Luis Cobono, número 69, frente a la parada de Samaná, en Santiago, República Dominicana. 809-276-1716, de la Rosa Instruments. Luis Joaquín es coach en nutrición. Ofrece servicios personalizados según el requerimiento de cada persona. Hidratación, nutrición, descanso y ejercicio. Sígalo como arroba rayita abajo de nutrición y o llámelo 809-707-0404. Luis Joaquín es coach, en nutrición. Biofit, RD. Entrena bien, vive mejor. Avenida Estrella Sadalá, Plaza Alejo, frente a la Universidad Pucamayma, Santiago, República Dominicana. 809-241-4240. Biofit. Improficinas, excelencia de muebles para oficinas, restaurantes y mucho más. Avenida 27 de Febrero, Club de Leones, Los Jardines Metropolitanos, en Santiago, República Dominicana. 809-583-0028. Improficinas. Almacén Peña Peña, donde tu dinero rinde más. En dos locales, Calle Duarte, número 37 y Calle Antonio Guzmán, Quinto Patio, La Vega, República Dominicana. 809-573-7924. 809-573-7999. Ofrecen delibres disponibles gratis para usted. Almacén Peña Peña. Laboratorio Dental, AIE Porcelana. Ofrece prótesis fija, removible, implante, circonia, prótesis libre de metal y mucho más. Estamos en La Vega y en Santiago, República Dominicana, con los teléfonos 809-242-4142. 809-241-4142. Laboratorio Dental, AIE Porcelana. Casabe Gourmet, San José. El Casabe pega con todo. Tenemos Naturalja, Almendra Jalapeño, Oliva, Alma, Albaca, Maní, entre otros. En sus dos locales, Autopista Duarte, kilómetro 4, Sabaneta, frente a La Peña y también en la carretera Licey, kilómetro 10 y medio, frente a la Escuela Núñez Molina. Ambos en Santiago, República Dominicana. 809-570-7817. 809-970-5201. Casabe Gourmet, San José. Licenciado Eduard Gil, psicólogo clínico y psicoterapeuta. La mente es un don, cuídala. Ofrece los servicios de terapia psicológica de parejas, familiar y grupal, orientación vocacional, psicodiagnóstico, aplicación de test, talleres, charlas, conferencias, estimulación cognitiva y está ubicada, ubicado en los Jardines Metropolitanos, Santiago, República Dominicana. Contacto 829-662-0100. Eduard Gil, psicólogo. Para todos ustedes, hermanos y hermanas, estos son mis anunciantes y colaboradores, por lo cual les pido encarecidamente que oren por ello y sus negocios, sus servicios. Que Dios les bendiga. Continuamos. El hombre puede construir un mundo sin Dios, pero este mundo acabará por volverse contra el hombre. San Juan Pablo II. Tenemos la libertad de creer o no creer, en este caso en Dios. Y penosamente hay gente que no le cree a Dios. San Juan Pablo II dice, bueno, usted puede ser así, no creer en Dios, pero se va a quedar sin Dios. A medida que rechacemos a Dios, rechacemos sus mandamientos, que es por nuestro bien, porque Dios lo que quiere es que nos salvemos, a medida que le demos la espalda a Dios, Dios nos va a hacer caso. Usted llama a Dios, Dios viene. Usted rechaza a Dios, Dios se va. Se entristece, se conmueve, tiene misericordia, pero depende de usted y de mí. ¿Qué vamos a hacer? Perseverar o darnos por vencido. Creamos en Dios, busquémoslo. Está en nuestro país. Dios te bendiga. Hoy quiero hablarte con Erick Ramírez. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bendito Dios. Para ponerlo en las manos de la Santísima Trinidad y decir entonces, como título, de este momento, el Espíritu Santo nos santifica. Ser santificado es llegar a ser limpio. Es un tema muy profundo, ¿eh? Vamos a prestarle un poquito de atención por lo que voy a decir. En base a este tema del Espíritu Santo nos santifica. Escuchemos bien. Ser santificado es llegar a ser limpio. Dice la Bienaventuranza, una de ellas, Mateo 5, 8. Felices los que tienen el corazón limpio y puro, porque esos son los que verán a Dios. Señores, estar limpio, eso significa mucho. Va a costar sacrificio, astinencia, castidad, obediencia. No lo de los sacerdotes. He mencionado tres cosas que tienen que ver con ello, ¿no? Eso no compete a todos. Pero estar limpio va a significar renunciar a mí, a mis deseos carnales, que son los que realmente me pueden hacer ensuciar. Estar limpio es convivir con alguien sin necesidad de llegar a la fornicación. Por ejemplo, en el caso de una persona, vamos a decir, casada, pero quiere una amistad o tiene una amistad equierre, hágalo, hágalo, pero manténgase lo más fuera del pecado posible, porque para eso es que necesitamos el Espíritu Santo. Entonces necesitamos ser limpio, puro y sin mancha. Es muy fuerte lo que estoy diciendo. Limpio, puro y sin mancha. Eso nada más se parece al decirlo a una sola persona, se le acredita todo eso, a la Virgen María. Tengo que decirlo así. Podríamos citar también algunos apóstoles, uno que otro por ahí en la Biblia, pero limpio, puro y sin mancha. Por eso es que necesitamos entonces invocar el Espíritu Santo. De ahí que viene San Juan Pablo II a decir, diariamente el cristiano, el creyente, necesita invocar el Espíritu Santo. Lo dijo, yo me acuerdo, me acuerdo porque yo lo seguía mucho, lo sigo todavía. Soy devoto de San Juan Pablo II. Y estamos acá, este estudio, la voz de María lo ha también nombrado, con San Juan Pablo II. Entonces, por eso el Espíritu Santo viene a nosotros, porque somos humanos, seguiremos siendo humanos, lo invocamos y el Espíritu Santo nos va entonces colocando las gracias, las virtudes, los dones, las capacidades para poder vencer. Nos va fortaleciendo nuestra debilidad humana. Va fortaleciendo la concupiscencia carnal que llevamos dentro, arraigada de nosotros, porque somos de carne, y esta carne corrupta, débil, recuerda que la Biblia dice, el Espíritu es fuerte. Está pronto, pero la carne es débil. ¿Y quién peca? La carne, el Espíritu no peca. Es el Espíritu Santo. Yo invoco al Espíritu Santo. Y aquí viene, el Espíritu Santo nos santifica, ¿verdad? Entonces, yo lo invoco en la mañana, me hago la señal de la cruz encima, abro la puerta de mi casa, en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo, si tengo que manejar ese día, en el nombre del Padre del Espíritu Santo, voy para la calle, pero que llegué y voy a comer, en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo, entonces, el Espíritu Santo irrumpe en mi vida, yo lo permito, yo lo invito, es el huésped del alma, el santificador del alma, el que perfecciona el alma, y al mismo tiempo colabora con el cuerpo, para que entonces, anoto aquí, estar libre de la sangre, y de los pecados del mundo, ¿quién nos ayuda hoy en día? ¿Qué persona de la Santísima Matinidad, hoy en día, nos ayuda, a estar limpio, puro, sin mancha, a ser libre de sangre, y de cuerpo, o sea, para evitar el pecado en el mundo, el Espíritu Santo, Jesús dijo, en el Evangelio de San Juan, cuando me vaya el Padre, le enviaré uno, que lo hará fuerte, el protector, el paráclito, él le revelará cosas escondidas, que ustedes no saben, que desconocen, el Espíritu Santo revela el proyecto salvífico de Dios, en la vida del creyente, el Espíritu Santo es el que da la palabra de conocimiento, de discernimiento, para poder ser cada día, con la presencia del poder santificador y santificante, del Espíritu Santo en nuestra vida, mejor cristiano, mejor obrero, mejor papá, mejor hijo, mejor hermano, mejor abuelo, etcétera, etcétera, el Espíritu Santo, hermano, porque yo soy de carne y hueso, y tengo espíritu, cuando montamos, por ejemplo, en las ruletas rusas, un avión, o vamos en un vehículo, y hay un badén, como decimos, no sé si se entiende allá en México, un badén, hay una zanja, bueno, peor lo dije ahí, se siente como un vacío, ahí como dice, ah, pero parece que tengo algo adentro, ¿eh? se llama alma, espíritu, eso está ahí, y esa alma, ese espíritu que tenemos dentro, a veces, no está, en un lugar adecuado, por eso, la Biblia enseña, que necesitamos hacer un examen de conciencia, que no podemos, poseer al Espíritu Santo, que nos hace gritar, Abba, o sea, Papá, y que ese Espíritu Santo, esa presencia del Espíritu Santo, no puede estar en una vasija sucia, somos, sagrarios de la presencia de Dios, y hacemos en el tabernáculo de oración, que el Espíritu Santo, tome el control de esa oración que tenemos, de ese momento con Dios, para descubrir lo escondido, para sentir la revelación plena de Dios en nuestra vida, y ser entonces nosotros, una imagen nueva, una criatura nueva, del Espíritu Santo, alguien cuyo cuerpo ha sido renovado, por el renacimiento del Espíritu, difícilmente vuelva atrás, el que se deja renovar, llámese, podar, limpiar, purificar, eh, lavar, por el Espíritu Santo, no vuelve atrás, escríbalo, no lo borre, manténgalo, si usted ha tenido un encuentro personal, auténtico, con Dios en su vida, llámese, un vida en el Espíritu, un cursillo de cristiandad, una experiencia de Maús, un neocatecumenado, eh, una, los siervos de María, etcétera, si usted ha tenido un encuentro, en cualquier ministerio apostolado de la iglesia, no importa cuál, si es auténtico, si fue auténtico, eso permanece, ¿con quién? con la ayuda del Espíritu Santo, por eso el Espíritu Santo, no santifica, y dice Pablo, escribiendo a los Gálatas, en el capítulo 5, versículo 5, a nosotros, en cambio, el Espíritu nos da, la convisión, de que por la fe, seremos tales, como Dios, nos quiere, ¿cómo es que seremos? santos, ¿qué dice Pablo? Dios quiere que el Espíritu Santo, nos ayude a nosotros, a ser santos, irreprochable, delante de Dios, santo, porque la Biblia dice, ustedes serán santos, porque yo que los llamé, soy santo, refiriéndose a Dios, al Señor, entonces el Espíritu Santo, nos da esa convisión, que por la fe, llegaremos a ser, tales, como Dios quiere que seamos, yo no voy a ser santo, porque, no, 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 no es por mis méritos, no es por el esfuerzo que haga, que lo debo hacer, no es porque ore mucho, reze mucho, perdique mucho, no, 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 yo voy a ser santo, por la fe, que Dios ha puesto en mi corazón, que es una gracia, es un don, gratuito, pero sobre todo, yo voy a ser santo, si invoco el Espíritu Santo, de Dios en mi vida, si dejo que el Espíritu Santo, reprenda de mí, lo que no le gusta a Dios, llévate el orgullo, llévate la ira, el desenfreno, la envidia, eh, todo eso, que nos aleja de Dios, tiene que quitarse, con quien, con la ayuda del Espíritu Santo, hermano, porque el Espíritu Santo, quiere santificar, dice Pablo también, a los romanos 8, 13, si viven según la carne, necesariamente morirán, más bien, de muerte a las obras del cuerpo, mediante el Espíritu, y vivirán, aquí van a decir algunos, yo como quiera, me voy a morir, Erick, de qué que tú estás hablando ahí, o de qué que está hablando Pablo, los romanos, que si vivimos según la carne, nos vamos a morir, pero si como quiera, nos vamos a morir, sí, pero lo que Pablo dice aquí es, que si usted se muere, en pecado, usted va para el infierno, eso es lo que Pablo dice ahí, usted vivió según la carne, llámese, libertinad sexual, adulterio, robo, todo eso, ustedes saben, los 10 mandamientos, usted no cumplió ninguno, o violó alguno, uno que haya violado, encima de eso, reniega de Dios, mi vida es mía, nadie se meta, se murió de esa manera, Pablo dice, usted se condenó solo, no fue Dios, por eso es importante, el Espíritu Santo, hermano, el Espíritu Santo, invoquémoslo, hay gente que nada más le pide, el Espíritu Santo, dones, dame el don de lengua, para qué, si nadie entiende lo que usted dice en lengua, eso es para usted nada más, para crecer, y alabar a Dios, en un idioma, que no hay idioma nada, desconocido, pida lo que realmente importa, salvarse, santificarse, querer ser santo, y eso nada más lo hace el Espíritu Santo, nada más, no lo hace otra cosa, romanos, perdón, ya leí esa, ahora vamos a la carta de Timoteo, en la segunda carta de Timoteo, 1, 7, porque Dios, no nos dio un espíritu de timidez, sino un espíritu de fortaleza, de amor, y de buen juicio, juicio, tengo que ponerme yo aquí brevemente, porque la gente cree que uno no es tímido, yo soy tímido, yo no sé, Frank, que está aquí conmigo, pero yo soy tímido, la gente no me cree, como yo soy tímido, bueno, yo no sé, yo tengo que entrar muy en confianza con un ambiente, con gente, para yo entonces ser yo, luego uno se va dando cuenta que puede sobresalir un chin, y ser medio loco como soy yo, así, introvertido, alegre, espontáneo, así que yo soy, hay gente que me dice, tú hablas muy rápido, tú te mueves mucho, yo soy así, soy inquieto, entonces, aquí hay algo importante que nos adapta bien, en este momento a nosotros, la timidez, ¿qué significa eso? Bueno, el Espíritu Santo quiere que tú hagas, en el nombre de Jesús, sal, sí, vamos a salir, soy tímido, pero me pongo en tus manos, Señor, que no se note, no se notan los nervios, que en cierto modo son buenos, porque eso hace que no me confíe, que no me fíe de mí, sino que siga dependiendo de, el Espíritu Santo en este caso, entonces, nos fortalece, el Espíritu Santo nos fortalece, ¿para qué? para las pruebas, y esas pruebas, son vencidas, por la asistencia directa, del Espíritu Santo, Señor, me siento débil, Señor, siento que caigo, levántame, manda la fuerza de tu Espíritu, paráclito del cielo, unción divina, luz del alma, ven a fortalecerme, por eso Pablo dice, que cuando soy débil, en Cristo Jesús, soy fuerte, me da amor, para mí, para que a través de mí, los otros se sientan amados, y también, un buen juicio, para no criticar, no levantar falsas calunias, ustedes ven como el Espíritu Santo, nos ayuda tanto en la vida, nos ayuda tanto, a veces ni cuenta, no damos, pero aprendamos a invocarlo, finalmente, entonces, el texto de, la carta a los Gálatas, otra vez, pero ahora en el versículo, 22 hasta el 25, del mismo capítulo de ahorita, 5, de Gálatas, dice, en cambio, eso es para los que viven, en el Espíritu, se nota, porque dice, el fruto del Espíritu es, caridad, alegría, paz, identifíquese con algo de esto, si usted está actuando así, posee el Espíritu Santo, comprensión de los demás, soy generoso, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio de sí mismo, estas cosas, no condena, ninguna ley, los que pertenecen a Cristo Jesús, han crucificado la carne, con sus impulsos y deseos, si ahora vivimos según el Espíritu, dejémonos guiar, por el Espíritu, palabra de Dios, que alabamos Señor, esto es importante, léalo, 5, 22, 25, Pablo a los Gálatas, Gálatas 5, 22, 25, léalo, analícelo, saca un momentito, un minuto nada más, y vaya a ver con qué usted se identifica, si usted cumple con algunas o todas, bendito Dios si son todas, de esas condiciones que dice que el Espíritu Santo posee aquella gente, que actúan y viven así, usted está actuando bien, entonces, yo soy un agente de paz, tengo el Espíritu Santo, comprendo a los demás, respeto la vida de los demás, no estoy de acuerdo, como tú digas, no vaya, pero quiere ir, vete con Dios, el Espíritu Santo es el que ayuda a todo eso, a vivir y a convivir, y sobre todo también en este tema ahora, en este puntito, el Espíritu Santo me ayuda a vivir, y a dejar vivir, importante, vivir, dejar de vivir, no querer que el otro haga, lo que usted quiere que haga, déjelo vivir, decidió, está mal, que se equivoque, que se dé cuenta, que el Espíritu Santo se lo revele, pero no, lo hastíe tanto, a tal punto que él sienta necesidad, hasta de bloquearlo, en una red social, porque usted, lo que quiere que haga es, lo que usted dice, no, comprensión de los demás, y así, etcétera, este tema, usted lo puede realmente compartir, lo puede otra vez desmenuzar, rumiar, podría decir, porque estará, dentro de poquitos momentos, en nuestro canal de YouTube, bendito sea el nombre del Señor, el Espíritu Santo nos santifica, invoquémoslo, ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión, del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa, ven huésped del alma, y danos tu gracia y tu bendición, que la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Seguimos con el desarrollo de este programa, esta semana. Puedes seguir a Erich Ramírez, en todas sus redes sociales, como Erich Ramírez, RD Misatri, suscríbete, dale a me gusta, comparte y activa la campanita, en su canal de YouTube, Erich Ramírez, RD Misatri, también, puedes escribir a su WhatsApp, 809-295, 998338, escríbele a su email, erichramírezrd, arroba gmail.com, Erich Ramírez, cantautor, y predicador católico internacional, desde República Dominicana. A propósito de Pentecostés, una fiesta donde una vez más, se renueve en nosotros esa presencia del Espíritu Santo, y viene con poder, a cada una de nuestras vidas, escuchemos entonces, esta reflexión, esta semana. En hoy quiero hablarte, actualidad. Queridos hermanos y hermanas, en el contexto de la celebración de esta gran fiesta de nosotros los cristianos de Pentecostés, nosotros queremos meditar brevemente sobre cada uno de esos dones que nos regala gratuitamente el Espíritu Santo. Dones que nosotros meditamos frecuentemente sobre todo cuando celebramos el Sacramento de la Confirmación. Uno de esos dones, entre ellos, el de la sabiduría. Cuanto la sabiduría nos da el poder y la capacidad de discernir siempre lo mejor de acuerdo a la voluntad y al proyecto de Dios. Por eso la sabiduría proviene del mismo Espíritu de Dios que también recibimos para siempre actuar de acuerdo al plan de Dios. El entendimiento nos ilumina en el caminar de nuestras vidas para asumir las verdades de nuestra fe y que vienen reveladas en las Sagradas Escrituras y que por lo tanto provienen de verdades reveladas del mismo Dios para nosotros fundamentar nuestra fe. Nuestra fe está fundamentada en verdades que proceden del Espíritu de Dios y por lo tanto nos ayudan a entenderlo con el don del entendimiento. El consejo. El consejo nos ayuda a encontrar siempre caminos en el recorrer de nuestra cotidianidad que tanto lo necesitamos dado que el consejo ilumina, orienta, traza un camino a seguir en nuestra vida personal. Junto a ello, a la sabiduría, el entendimiento y el consejo está el don de la ciencia. Es el don que Dios nos da para la comprensión de todo lo que es el orden creador de Dios y que se hace para nosotros entendible, asumible y al mismo tiempo vivencial. La ciencia, pues, dentro de los dones del Espíritu Santo es un don de Dios para nosotros alcanzar el más alto nivel de comprensión de todas las realidades del mundo en el cual vivimos. Sabiduría, entendimiento, consejo, ciencia nos regala también el don de la piedad. Esa piedad es una actitud que nos permite a nosotros siempre cultivar sobre todo en el momento de oración y contemplación en la comunicación con Dios para descubrir la voluntad de Dios que quiere actuar a través de nosotros colocándonos de frente a Jesús que siempre tuvo como referencia la voluntad del Padre y que quiere que nosotros los cristianos como Jesús vivamos esa voluntad del Padre esa voluntad de Dios y teniendo a Jesús como el auténtico y genuino modelo de el seguimiento de la voluntad de Dios la piedad y esa piedad también es una expresión interna de la comunicación con Dios. Sabiduría entendimiento consejo ciencia piedad nos trae el gran regalo del don de la fortaleza necesitamos fuerzas espirituales para poder vencer todo lo que pudiera ser tentaciones del caminar humano y cristiano y así enfrentar también lo que pudieran ser las dificultades de la vida cristiana en la cotidianidad de nuestro compartir nuestra fe con los hermanos y también de mantenernos siempre fieles sabiduría entendimiento consejo ciencia piedad fortaleza nos lleva a la coronación de los dones del Espíritu Santo con el temor de Dios dado que el temor de Dios nos mantiene siempre en una conciencia clara y preclara de que no estamos solos estamos frente a Dios y por lo tanto hemos de mantener una actitud permanente y que esta viene iluminada por el mismo Espíritu de Dios para asumir vivir testimoniar y compartir la voluntad de Dios en nuestro caminar y en nuestro compartir hermanos y hermanas el temor de Dios nos libra de muchas tristezas y dolores porque nos permite vivir la paz que produce vivir siempre de acuerdo a la voluntad de Dios sabiduría entendimiento consejo ciencia piedad fortaleza y temor de Dios son los dones del Espíritu Santo que ahora todos debemos con humildad pedir al Señor en esta gran fiesta de Pentecostés que el Espíritu Santo habite en cada uno de nosotros en Hoy Quiero Hablarte conectamos con las redes sociales gracias a ustedes por escribirnos dejarnos ahí sus peticiones sus comentarios felicitaciones y demás y también tener la intención como algunos manifiestan que oran por nosotros para poder realizar esta obra de Dios más que nuestra esta semana pues me gusta mucho cuando un sacerdote me escribe y me dice algo porque siendo católico y respetando totalmente respeto a los sacerdotes y para mí ellos son ese Cristo que realmente viene a mí a través de esa vocación a la que ellos han dicho que sí pues eso me hace sentir muy bien y es el caso de un amigo que lo conozco que hemos incluso emisionado junto desde Estados Unidos para México y es el padre Roberto Mena me saluda dice sigue hacia adelante lo haces bien gracias padre Roberto de verdad un abrazo desde acá y le agradezco le agradezco que me escriba hemos estado en contacto en estos días buenos días dice excelente me encanta la forma de relacionar el evangelio con la vida diaria dice Isis desde República Dominicana esto es por la más que nada los live que estamos haciendo en el canal de YouTube ya deje el comentario ahí yo lo traje para compartir con todos ustedes dice aquí buenos días hermano Eri muchísimas gracias me está gustando muchísimo gracias por todo Dios le bendiga hoy mañana y siempre para usted un bello y santo día dice Verónica desde acá las siete S acá en la Vega República Dominicana necesito que me ayuden a orar para que el Señor tome el control de una situación legal que enfrento con una persona que era muy querida mía o por mí dice aquí y ahora me tiene un ataque que solo el Señor puede hacer que ella cambie esa actitud recuerdo que cuando recibí esta intención me pusieron nombre y apellido y yo lo borré que bueno porque a veces yo vengo al telemaratón aquí y dice anónimo y digo el nombre entonces me equivoco y gracias a Dios lo borré porque esto es muy delicado esos temas son delicados gracias a ustedes escribirme gracias por pedir que ore por ustedes porque yo sé que al mismo tiempo lo hacen por mí y hoy hoy le agradezco a Dios sobre todo seguirme dando la oportunidad de venir con alegría con alegría como bautizado como pecador a hacer este servicio junto a mi amigo compañero de siempre Efraín Mora vamos a orar vamos a orar y a ese Dios maravilloso que existe vamos a orar a ese Dios que existe que es real bueno yo lo he lo he contactado y yo sé que usted también y seguimos creyendo en él por eso señor te damos gracias te bendecimos y te alabamos en el nombre de Jesús por lo que tú haces en nuestra vida enviando al Espíritu Santo para santificarnos para limpiarnos renovarnos y cada día más no permitir que nos alejemos sino que nos acerquemos cada día a ti señor gracias porque tú estás pendiente de nosotros y siempre escucha las plegarias de tu pueblo bendice y escucha estas intenciones rompe cadenas y tiene que hacerlo señor en el dulce nombre de Jesús salen enfermos bendice a aquellos que nos felicitan por lo que hacemos acá en la voz de María y también en las demás redes sociales hoy señor hoy señor te bendigo hoy te alabo por ellos hoy te pido que bendiga sus vidas donde quiera que estén que ponga tus manos sanadora libertadora en cada uno de sus cuerpos y sus mentes y que le dé a cada uno de mis hermanos de esta audiencia hoy quiera hablarte lo que tú por tu benevolente amor por tu misericordia y tu gran bondad quiere ofrecerle en este momento por esta oración que estamos haciendo ahí están ellos señor con sus corazones abiertos con sus mentes abiertas para recibirte a ti para que sane señor lo que tenga que sanar ahí están ellos señor ahora sintiendo que tú estás llegando tócalo ámalo libéralo sánalo y perdónalo porque tú eres Dios vive y reina por los siglos de los siglos amén gracias hermanos hermanas gracias una vez más por esta sintonía por este momento que han apartado gracias de verdad por compartir este programa con cada uno de sus familiares amigos compañeros de trabajo y demás hasta la próxima semana con Jesús delante y María del Trá que sean nosotros su santa y buena voluntad chao chao gracias por acompañarnos hasta una nueva edición de hoy quiero hablarte este espacio llegó a ustedes gracias a De La Rosa Instruments instrumentos musicales accesorios iluminación pro audio calle Pedro Francisco Bonó número 69 frente a la parada de Samaná Santiago República Dominicana teléfono 809 276 1716 Impro oficinas excelencia en muebles para oficinas restaurantes y mucho más avenida 27 de febrero y club de leones los jardines metropolitanos Santiago República Dominicana teléfono 809 583 0028 almacén peña peña donde tu dinero rinde más en dos locales calle duarte número 37 teléfono 809 573 7924 y en calle Antonio Guzmán Quinto Patio La Vega República Dominicana teléfono 809 573 7999 delivery disponible gratis AIE Porcelana laboratorio dental prótesis fijas removibles implantes circonia prótesis libre de metal y más La Vega y Santiago República Dominicana teléfonos 809 242 4142 y 809 241 4142 Casabe Gourmet San José el casabe pega con to tenemos natural almendras jalapeño oliva maní albahaca entre otros en sus dos locales autopista duarte kilómetro 4 sabaneta frente a la peyote y carretera licei kilómetro 10 y medio frente a la esquina Núñez Molina ambos en Santiago República Dominicana teléfonos 809 570 78 17 y 809 970 5201 Luis Joaquín Coach en Nutrición Servicios personalizados según el requerimiento de cada persona Hidratación Nutrición Descanso y ejercicio Síguelo Arroba Club Rayita Bajo de Nutrición Teléfono 809 707 0404 Correo LuisJoaquín 2013 Arroba Gmail Punto Com BioFit RD Entrena Bien Vive Mejor Avenida Estrella Sadalá Plaza Alejo frente a la Pucamayma Campus Santiago República Dominicana Teléfono 809 241 4240 Licenciado Eduard Gil Psicólogo Clínico y Psicoterapeuta La mente es un don Cuídala Ofrece los servicios de Terapia Psicológica Terapia de Parejas Terapia Familiar Orientación Vocacional Psicodiagnóstico Aplicación de test Talleres Charlas Conferencias Terapia Grupal Estimulación Cognitiva Está ubicado en los Jardines Metropolitanos Santiago República Dominicana Teléfono 829 662 662 0100 829 632